Música Esta actividad se articula a la campaña que estamos haciendo de Ponte de la Diez por la Convivencia donde vamos a desarrollar varias acciones de reflexión pero también actividades en aras de la convivencia de la universidad que están articuladas en las acciones que están planteadas desde el Eje de Paz Apuntando un poco a que la universidad es un espacio y un territorio en el cual la gente respete, se construya sea capaz de divertirse, tenga lugar a la alegría pero que sobre todo tenga un cuidado de sí mismo y del territorio Cuando alguien en verdad te necesite y sean mortales los virus de gripe y no puedas gritar y te veré allá afuera Bueno, parece un evento chévere, importante para que se piense en la universidad de otra manera para que nos demos cuenta que tenemos otros espacios para convivir y que se nos están dando esos espacios En esa medida, con el evento del día de hoy se logran generar y se logran fortalecer esos lazos y esos escenarios de convivencia universitaria Lo importante es eso, lo importante es que la gente esté contenta que la gente comparta con nosotros y entre ellos porque eso es lo que es chévere de hacer esto y si esto no fuera así, entonces no tendría sentido realmente La gente cuando se descoca, se aloca, se pone loca es porque lo están reprimiendo Entonces el asunto es ese, hay que confiar en las personas ¿Sí viste? O sea, hasta les dijimos rompan todo y ellos con todo cariño fueron y rompieron y bailaron y no pasó nada y no hubo ningún problema de nada porque la gente lo que requiere es eso que les den confianza Yo te veré afuera, sí señor